¿Cuándo descubriste que te iban los tíos? ¡Sin la polla! ¿Sí? ¿Por qué cojones le has dicho a nadie que estamos juntos? No, no, y es que además, ¿en qué momento te has montado una película así, tío? No, 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 no. Por favor, parad. ¿Me estuviste aquí? Llévate a tu novio, moro de mierda. Ve a verle, yo te cubro. Gracias. Hay dos que no paran de mirarme. Normal, somos los más guapos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.